Hola, este es el videoblog de la Semana de Terror para Precriticas. Vamos a hablar del primer fin de semana, que ya hemos hecho sábado y domingo, de terror. Y tenemos aquí a Rodrigo para hablar de los películas conmigo. Primero, porque es un pilar básico de la Semana de Terror. Y segundo, porque estamos en desacuerdo prácticamente en todo, así que vamos a dar dos puntos de vista. Bueno, inauguración. Inauguración, muchas gracias. Primero, a mí no me gustó prácticamente nada. Cótico, castizo, nuevo género, pero igual ya es un punto a favor. Eso tiene un valor, es un nuevo género, pero a mí me parece que es un poco putresilla, un poquito amarte por revueltos. Ah, prejuicios. Como tú, no jodías todo el español y se te gana. La película está bien, Luis Tosar hace un gran papel, que es el padre del año, que a la frase suya vale como libro de autoayuda. Pero el personaje es un poco ridículo. Y luego el hecho de que esté todo grabado en el mismo piso, no sé por qué, tiene parte que impide un poco, no está muy conseguido. Tiene su lógica. Y si vemos los referentes de la película, son el seductor de Don Sigeli y Misery, más el seductor. Bueno, Misery está muy... Más el seductor, créeme. Para mí, demasiado presente el doble. Bueno, la película no es la hostia, pero está bien. Y las situaciones molan. Todo el es de la iglesia y es muy importante que el director, uno de los dos directores, que el mexicano, invitó al chiquito en el escenario, con lo cual ya gana un punto de la película. Y además se parece mucho a Steven Seagal. Con lo cual ya ver a Steven Seagal mexicano, invitar al chiquito, es un doble win. Bueno, pasamos. El siguiente fue Zombies Nazis 2, que no había estado mal de acuerdo, en que la primera era un poco aburrida, un bocciente. Y la segunda es divertida. Es muy buena. No es buena. Extraordinaria. Extraordinaria. Genial. Muy bien, me la pasé. Muy bien. Es para pasárselo bien. Y después en una doble sesión... Esperemos que haya un cambio de paradigma y nos dejemos ya de Zombies pa' todo y empecemos a hacer pelis con Nappies. Zombies Nazis, Castores Nazis, yo miré a San Sebastián Nazis, los Nazis son los villanos ideales. Son villanos ideales. Talbús siento cuando les pegan, Talbús siento cuando sufren, son malotes, visten bien. Bueno, pasamos a los Castores. Puta mía nada. Los castores que no eran Nazis eran zombies y eran una piedra así. Es una de esas películas que... Tiene gracia. Tiene jugar a ser putre y graciosa, pero solo es putre. No, no tiene gracia. Y después, los últimos días en Marte... Yo quiero decir que es una película que a las dos en la mañana estaba muy mal colocada porque era muy sobria, muy lenta y... ¿Y te dormiste? Aquí, José, mi dimisión. ¿Te dormiste? Me dormí un poquito, diez minutos, diez minutos, diez minutos, cuatro minutos. Era tarde, era tarde. Pero me gustó mucho. La parte que vi, me gustó mucho el ambiente y cómo jugaban los pequeños detalles de conducir por la noche, por quito de Marte y el amanecer y todo. Porque estaba muy logrado. Es que aquí esas mierdas de qué pasa en las películas cuando no pasa nada, te encantan. Eso es. Cuando él se despierta y la luz, pero es la luz de Marte. Y eso, la trama me importa un poco nada. La película empieza guay, tiene una premisa muy buena, pero es un relato corto, que va a un corto con medio metraje. Y lo han alargado simplemente repitiendo y repitiendo y repitiendo. Hasta me la trama me parece que sale siempre. La trama sale siempre, pero... Pero yo creo que gana en los primer momentitos y, bueno, en toques de ficción marciana que me recuerda a los libros de Marte Rojo y Marte Azul y los libros de... ¿Quién es también? ¿No? Y eso no es bueno. Tiene la visión dura. Bueno, ¿y cómo se acabó el día de ayer? No, el día de antes de ayer, el sábado. La inauguración. Ayer vimos Seed Follows, que a mí me parece brillante. Unos planazos increíbles, unas ideas de... Fueron estupendas. La película está muy bien. No es tan como venían diciendo en Sitges. Sitges han flipado mucho. A mí con el día siguiente me ha gustado más. Es una peli que está muy bien, pero que... Hay detalles que, si los hubieran cuidado un poco más, estaríamos ante una obra maestra. Estaríamos ante un nuevo clásico. Tiene momentos que recuerda el Pesadilla en el Mea Street. El Pesadilla en el Mea Street. O no era el supuesto, el Pesadilla en el Mea Street. Pero no. Tiene un final atrozmente desastroso. Pero yo creo que el final tiene su vuelta. Sí, sí, sí. Si eres un hipster de mierda y vives en Sundance, muerto de frío rodeo de nieve. Tiene detalles que la hunden. Así la peli está muy bien. A mi parte tiene un aspecto de tarros muy básicos. Tiene la por mí y me van a matar implacablemente. Eso es. Y el rollo del tarrado abstracto, algo desconocido, no vamos a perder el tiempo. Pero por uno está muy bien, no vamos a perder el tiempo especificando qué es lo que me está persiguiendo, por qué me está persiguiendo, pero me pongo a perder el tiempo en planos absurdos de los adolescentes y está pasando por su puto suburbio. Típico de retos de tiritistas. Sí, pero siempre estás ahí pasando que ese que viene por detrás igual, o sea, siempre hay como una amenaza constante. Sí, por eso la peli no se oye. Después, Cap, que yo no la vi. Pues está muy bien, es unos Boy Scouts Wildcats. A mí me gustó que pase. El cámara está poniendo cara a las raras. No lo veis, pero está poniendo cara a las raras. Vale, es una peli de unos Boy Scouts que se van a ver en el bosque y, pues, lo que pasa a las cosas que pasan en los bosques. Y me lo pasé muy bien porque me iba imaginando que en vez de Scouts eran jubertudes gilderianas. Y ya la peli ahí, ganaba, ganaba. Tiene unas cuantas muertes muy manjas, como nuestro querido John Boziferó desde el piso de arriba. Pero esto hacia dónde va, obviamente el director no lo sabía, pero tiene un par de muertes buenas, tiene un par de ideas ahí para... Yo sé, algún día me convierto en un asesino, tiene detalle tan bueno. Mejor director de Sitges esta película. No, joder. Y luego quieres que no insulte a la gente de Sitges. La gente de Sitges está diciendo como que no, los dos jugadores. Y luego, la directora de la semana, el responsable. Está bien que venga el consejo para hablar del vestuario de la siguiente película. Bueno, sí, la última película ya fue la de Takashi Miki, de Molsoff, que a mí me parció asura. Me arruiné 20 minutos y luego ya no me te sonaron. A mí, yo me lo pasé muy bien. Me lo pasé muy bien, que es uno de los Miki, es uno de los que mejor me lo he pasado. Takashi Miki, todas las películas empiezan muy bien, de puta madre, y luego el tío empieza a alargarlo, alargarlo, alargarlo. Tierra la gracia, se repite, se alarga, se alarga, y ya al final te la suba todo y está sentado. Esta, al final remontó, es muy divertida, tiene un vestuario espectacular, toda la ropa que sale es maravillosa. Yo quiero esa ropa. Takashi, si estás viendo esto, que es probable que lo veas, porque sígueme. Consígueme, quiero esos pantalones de meopardo, ¿no? Vamos a por esos pantalones de todos los pantalones. Y con esto ya nos despedimos, hasta el próximo video. ¡Ay, ay, 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 ay. Tierra la gracia.